Bienvenidos de vuelta al canal chicos, después de la increíble aventura en el primer episodio en el que nos encontramos todos activamos de nuevo a los dinos, es la hora de buscar un sitio para hacer nuestra propia casita y empezar a tamear los primeros dinos como ya sabéis mi dino favorito es el megaloceros, así que pues era uno de los primeros dinos que quería tamear y aquí está la prueba, así que pues nada chicos, vamos con el segundo episodio también deciros que todo esto está grabado en directo en mi canal de Twitch, el cual tenéis en la descripción del canal le hemos dado, le hemos dado, le hemos dado, vale chicos se va a dormir en una zona unicidio aquí vale, se ha dormido, se ha dormido, perfecto, accedemos y le damos las mejor berries o no, no, el Tera comía carne se me ha ido chicos, se me ha ido ahí está vale chicos, el nombre lo ponemos en la descripción del vídeo vale, tenemos el Tera no están cuatro niveles, tengo que subir cuatro niveles vamos a ir por aquí ¿por qué estoy yendo si me lo hacemos? ¿por qué podremos dormir? vale, vale chicos va, tengo que arreglar la cabeza duérmete, duérmete, duérmete 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 chicos, un megaloceros tenemos un megaloceros vale, vale, vale vamos a poner vale, tenemos el megaloceros chicos, lo tenemos lo tenemos ah, pero no puedo, tío que rabia que no puedo hacerla porque no tengo herrería aún después de conseguir mi preciado megaloceros me puse a hacer una forja y una herrería para poder hacerle su montura y después de eso fui a hacerme la casita en un sitio muy cerca donde estaba ya que aquí tengo agua tengo muchos árboles muchos dinos alrededor que me vienen bastante bien y tengo la zona un poquito más difícil de la ciudad en los cuales salen carnos salen más raptos que van a venir bien para algún futuro ya se ha domesticado mira, ya tenemos parejita para él preparar todos hacemos así comportamiento habilitar apareamiento comportamiento habilitar apareamiento ay, ya se están dando de todo mira, nivel 29 nivel 69 a ver qué nos sale de aquí qué bebesito nos sale vale, vamos a terminar los techos no, justo no necesito más dale, ya tenemos la casita terminada perfecto y vamos a hacer una especie de corral así por el lado así así y así aquí cerramos aquí cerraríamos vale, lo vamos a hacer no muy grande tampoco aquí queda por madera vale, da tiempo a ver cómo nos sale el nillo espero que me salga macho, tío espero que salga macho, por favor a que sirva porque si es en brazo no me sirve para moverme y transportar objetos no puedo pegar con ella no, vale, es macho, es macho, es macho nos lo hemos perdido pero no pasa, no pasa vale este se va a llamar Rudolf, ¿vale? este se lo pongo yo porque me apetece que sea Rudolf ¿qué nivel es? 40 407 le ponemos vallas para que crezca es algo quiero que me sigas después del nacimiento de nuestro bebecito pues seguí con el corral y la verdad que poco más porque ya era estaba muy cansado ya era muy tarde y decidí irme a dormir y despedirme de todos vosotros ahora me gusta más vale y ahora lo que voy a hacer es necesito uno de estos estos y aquí salimos a la casa de latinos ay mira que chile tienes ay que pequeñito pues nada chicos aquí con nuestro mini rudito Rudolf y nada chicos aquí con nuestro mini Rudolf y sus papis nos despedimos del vídeo por hoy ya tenemos una casa y tenemos bastantes cositas hemos adelantado mucho en un día así que pues nada chicos nos vemos en el próximo episodio hasta la vista hasta la vista